Jorge Travieso Arce, revolucionado aquí en Mexicali, mi querido Jorge, felicidades, misión cumplida, la promesa la cumpliste. Así es, ya te cumplí, bultazo, ahora sigues tú, mi hermanito que va por el campeonato mundial, le prometí que antes de 5 y mira, gracias a Dios que le cumplí, aquí estamos. ¿No expusiste demasiado con el afán de buscar el nocaut, Travieso? Pues quería dar espectáculo, ustedes saben que yo prometo siempre show, sangre, hubo sangre, hubo caídas, hubo espectáculo y sigo siendo el rey del rating. Marco. Muchísimas felicidades, vimos un Travieso ese renovado, se perdió, no le importó recibir con tal de dar y terminar rápido con el rival. Así es, estos boxeos de verdad deben estar en una esfarza, a mí nadie me ha regalado nada, yo soy un campeón de verdad, que me lo gano el River Rín, a mí nadie me regala nada, soy realidad. Sigue Papito Vázquez otra vez. Ojalá que se formen los que quieran, yo voy a buscar y quiero aprovechar para regalarle los guantes a mi presidente municipal aquí en Mexicali, se lo prometí y aquí le cumplí. Perfecto, aquí está Jorge Travieso Arce, vamos con ustedes compañeros, adelante Carlos, Jorge Travieso Arce, el rey del rating y está de regreso. Y aquí está Jorge Travieso viviendo sus mejores tiempos.